Oh, Dios, que acalcí a Dios. Liturgia de las Horas Laudes, Fiesta de Santa María Magdalena Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Higno Finísimo fue el lino con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida, esa historia de amor que la hace bella a los ojos de Dios y bendecida. Supo trenzar continuo los amores del cielo y de la tierra, y santamente hizo altar del telar de sus labores, oración desgranada lentamente. Flor virgen, florecida en amor santo, llenó el hogar de paz y joven vida, su dulce fortaleza fue su encanto. La fuerza de su amor, la fe vivida, una escuela de fe fue su regazo, todos fueron dichosos a su vera. Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo, su vida será eterna primavera. Amén. Salmo 62 Antífona El primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Cántico de Daniel Antífona Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor, lo busco y no encuentro donde lo han dejado. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos, por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos, por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado, por los siglos. Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor. Lo busco y no encuentro, donde lo han dejado. Aleluya. Salmo 149, Antífona. Mientras estaba llorando, se asomó María al sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras estaba llorando, se asomó María al sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 12. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no lo ajusten a este mundo, sino transformense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Responsorio breve. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. Ve a mis hermanos y diles, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. Cántico evangélico, antífona. Después de su resurrección, que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de su resurrección, que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Preces Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús, nuestro Salvador, y supliquemosle diciendo, Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados, porque tenía mucho amor. Perdónanos también a nosotros, porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual. Concédenos por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.